Vamos a aprender a modular octógonos que salen de estos cuadrados. En realidad se trata de jugar con piezas, piezas grandes y piezas pequeñas. Para esto, dos de los cuadrados, bueno, uno, lo vamos a convertir en cuadrados pequeños y luego ya haremos octógonos más o menos regulares y otros un poquito diferentes. Podríamos hacerlo si son muy pequeños o si empezamos las clases con niños de infantil. Podríamos hacerlo simplemente con estos cuadrados, sin necesidad de hacer octógonos, pero por añadir un paso más, vamos a aprender. Un cuadrado se convierte en octógono, más o menos, cuando doblamos las esquinas y se forman estas montañitas que vienen a tener el mismo tamaño. Si aquí vemos un octógono, no vamos mal. Si vemos que nos hemos quedado un poco cortos, pues hacemos crecer un poco la montaña. Pero lo importante, y esto es bastante curioso, es ver que una montaña es igual a la siguiente. Yo aquí ya veo la cara de Frankenstein. Una recta, una nariz, una boca y la cabeza ya está cuadrada. De esta manera puede que veamos, no sé, ¿ves algo? Uno de los personajes de Star Wars, pero cualquiera de las caras. Nosotros vamos a ir a figuras sencillas. Doblo el tercero y doblo el cuarto. Bien, pues vamos a empezar a modular. Invierno, frío, nieve, bolas de nieve. Solamente voy a poner ojos. Para hacer un personaje cualquiera, con una cabeza y con un cuerpo tenemos bastante. Si quisiéramos hacer un tercer círculo más pequeño arriba, tendríamos ese muñeco de nieve. Pero no vamos a trabajar con ello. Voy a coger uno de los cuadrados. Primero lo hago en este color, que es el que estamos utilizando. Y luego podemos hacer variaciones. Esta es una cometa. La cometa, doblada así. Nos permite convertir esto en un pájaro. En un pájaro. Pero claro, tendríamos que tapar un ojo. Dibujarlo así. Dibujarlo hacia arriba, el ojo más arriba. O ponerlo así. Si queremos que sea un gorro. Más cosas. Voy a coger este. Y voy a doblar un octógono pequeñito. Este octógono pequeñito, en rojo, nos daría una nariz de payaso, por ejemplo. Con un gorro de color. Pero a lo mejor, lo que quiero no es trabajar octógonos regulares, sino hacer lo siguiente. Voy a hacerlo con una nueva. Doblo una montaña, como ya sé. Doblo la segunda, como ya sé. La tercera. Y la cuarta. Y a este paso, le añado un acercamiento de las esquinas al centro. No mucho, pero un poco más. Así. Estas dos líneas paralelas, la del doblez y el otro doblez, las tenemos que repetir exactamente igual en el contrario. Bien, pues ya tenemos un octógono en el que hemos estrechado. Podemos utilizarlo así o podemos utilizarlo así. Depende de lo que vayamos a hacer. Voy a hacer lo mismo con este. Parece lo mismo, pero no lo es. Aquí tengo uno ya hecho. La imagen de un cerdito. Pero es que resulta que con el octógono que hemos hecho, en pequeño, podemos hacer exactamente lo mismo, estrecharlo el octógono y hacer que... Bueno, no tengo por aquí hecho. La nariz adquiera volumen. Esto sirve para cualquiera. Cualquiera de los personajes que se os ocurran. Pero lo que en principio era un cerdito, si me quedo en la primera parte de la cometa, que es esta, ya tengo un pato o un pájaro, no necesito más. Bien. Orejas. Bueno, pues las orejas son muy sencillas. Esta cometa la vuelvo a abrir. Doblo la esquina aproximadamente, bueno, pues así. O la podemos llevar hasta las otras puntas. Y empiezo a colocar orejas. Una oreja de cerdo. Y me falta la segunda. La segunda la vamos a hacer a una mano. Ahí lo tenemos. ¿Veis las piezas? Se trata de esto simplemente. De modular. De ir jugando. Y en cuanto que enseñéis esto, lo otro ya es ir sacando figuras, ir sacando figuras y hacer composiciones. Bien. Bueno. ¡Gracias!